Charles, William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recelo es maturado. Sea, pues. ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? Hay que tenerle vigilado. ¡Te daré lo tuyo! ¡Impostores! ¡Bajad del carro! ¡Ahora! ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recelo es maturado. Sea, pues. ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Quién significa esto? No. subject a uno. Peña. ¡Vete despidiendo! Impostores. ¡Bajad del carro! ¡Ahora! ¡Gracias!